Nati Natasha confirma su relación con Rafi Piña y se casa. Hola speakers, ¿cómo van? Hace más de un año que a la cantante se le viene relacionando con su mismo manager y dueño del sello discográfico al que la cantante pertenece, pues se trata de Rafi Piña, este productor musical puertorriqueño que ha sido mundialmente conocido por filmar con los artistas urbanos más grandes del momento como Daddy Yankee, Nicky Jam y por supuesto Nati Natasha. Para varias entrevistas que le hicieron a la cantante, Nati siempre trataba de evadir el tema, incluso en una afirmó que si a la gente le gustaba verla con Rafi, dijeran que mantenía una relación con él, si la querían ver con otro o incluso con una mujer, para ella estaba bien. Pues al final ella hacía parte del mundo del entretenimiento y lo que quería precisamente era eso. Sin embargo, los rumores empezaron a crecer cada día más, que ya no solo se les veía en asuntos de trabajo, sino también yendo a fiestas juntos e incluso celebrando el cumpleaños de sus perros. Desde el 2015 se sospechaba esta relación, pero ninguno de los famosos se había atrevido a hablar, pues Pinas era una persona demasiado importante en la industria musical y no podían arriesgarse a que las cosas salieran mal, pero al parecer todos los músicos ya tenían conocimiento de esta relación. Pues Anuel AA para la canción Hangueo hace referencia a esto afirmando, Ella es mi Nati y yo su Rafi, pero no fue el único, pues el Conejo Malo para su canción 25.8 dice Le meto todo a las Nati callado como Rafi piña. Esta canción hace parte de su álbum Yo hago lo que me da la gana, el cual tuvo fiesta de lanzamiento y precisamente gracias a una publicación de Nati Natasha. Vimos que mientras Anuel iba con Karol G, Nati iba acompañada de Pina. Sin embargo, para una publicación en el perfil del productor aparecía un video de un live que se había realizado en donde Nati iba al baño a hacerse una prueba de embarazo y mostraban los resultados de inmediato. Se vivieron momentos de angustia en sus seguidores mientras la cantante y su manager mostraban lentamente la prueba física para al final darnos cuenta que la cantante no se encontraba embarazada. Se dice que una de las razones por las que la pareja había decidido mantener su relación oculta era porque el productor estaba envuelto en varios problemas legales, pues en 2016 había sido sentenciado a dos años de libertad condicional por un fraude hipotecario y que se veía envuelto en problemas, supuestamente cargar ilegalmente con armas de fuego. Y ahora se veía envuelto en otro problema por supuestamente cargar ilegalmente armas de fuego y municiones. Pina se declaró inocente pero aún el caso no estaba cerrado, pues si se le encontraba culpable tendría que enfrentar 10 años de cárcel. Sin embargo, parece que ese tema no los ha podido afectar, pues en medio de varias publicaciones en Instagram, el dueño de Pina Records ha estado viajando con su familia, en donde gracias a varios videos hemos visto a Pina hablar con sus seguidores y compartirles unas bellas imágenes en medio de esos live. Apareció uno de ocho minutos que el productor colgó en su feed de Instagram y se encontraba al lado de la cantante con el caption confirmado. En él confesaron que sí estaban juntos y que por fin podían gritarlo a los cuatro vientos, añadiendo que la nueva canción inédito de Franz Rosano contaba su historia de amor y antes de que salga el sol también estaba inspirada en los dos. En el Instagram de la cantante hemos podido ver que ella se encuentra demasiado feliz al poder contarle la noticia a sus seguidores. Gracias a su última publicación en Instagram, no solo confirmaron su noviazgo, sino también anunciaron su compromiso por medio del caption I said yes, en donde varios colegas le han hecho saber a la cantante que la apoyan y que se sienten muy felices de saber que por fin son libres de sacar su relación sentimental a la luz. Felicidades, decía J Balvin, Zion y Prince Royce, mientras que sus amigas Becky G le dijo un mensaje más personal, estoy tan tan feliz por ti, te amo. Se leía en el comentario, sumando más de 15 millones de comentarios en la publicación. Esperemos que pronto también nos dejen saber cuál es la fecha de su matrimonio, ustedes déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este nuevo compromiso, les gusta esta pareja que hacen. Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mis redes sociales y recuerden suscribirse a este canal para que siempre estén enterados de lo último del entretenimiento y de lo más viral. ¡Gracias!